Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En 2017 también estuvo presente la lechería de precisión y en Manfredi nos encontramos con la gente de la empresa de Laval, quienes proveen productos y soluciones para el ordeño y manejo de los rodeos lecheros. Con ellos conversamos en particular sobre las herramientas de gestión electrónicas que ofrecen a los productores tamberos, que permiten un manejo mucho más detallado de la información de sus animales para la toma de decisiones más precisas. Mi nombre es José Antonio Camoleto, soy ingeniero agrónomo de la empresa de Laval. Trabajo en el departamento de ventas, responsable en las ventas para de Laval Argentina y Paraguay. De Laval es una empresa multinacional que está presente en más de 100 países y tiene una representación local, una oficina local en Argentina, donde además cuenta con una planta industrial y un centro de distribución. Para atender lo que es el servicio a los clientes, contamos con una red de más de 50 distribuidores distribuidos en las principales cuentas lecheras de Argentina. Nuestra casa central está en Buenos Aires, la fábrica está en el Prébol Provincia de Santa Fe y el centro de distribución en Rosario. De Laval presenta una gama de soluciones completas para el productor lechero, desde equipos de ordeño, que es lo más conocido, a sistemas de alimentación, sistemas de contención de vacas, bretes, sistemas de corrales, galpones para vacas, todo lo que hace al confort animal, ventiladores, aspersores para enfriar vacas y también todo lo que hace al postmercado, productos de limpieza para equipos de ordeño, desinfectantes para pezones de las vacas y toda la línea completa de repuestos para los equipos de ordeño y todos los equipos que Laval fabrica y distribuye. En cuanto a lo que es la parte de ordeño de precisión o tecnología de precisión para lo que es ordeño de rebaños lecheros, de Laval cuenta con un sistema de identificación automática de animales. Además de la identificación automática de animales, cada vez que las vacas se van a ordeñar, mide la producción de los animales, va bajando todo automáticamente a un software donde toma a qué hora se comenzó a ordeñar, cuánto duró el ordeño, cuándo fue el flujo máximo de entrega de leche para detectar vacas duras, por ejemplo. Hace también detección en algunos equipos de lo que es células somáticas para determinar la calidad de leche. También maneja lo que es la parte de reproducción y de nutrición y tiene un sistema de gestión completo donde además de eso puede manejar sistemas de aparte con puertas automáticas porque entonces a medida que va detectando vacas con alguna anomalía o con algo que nosotros queremos ver, el sistema la va apartando directamente para ser tratada inmediatamente después del orden. En general, la mayor cantidad o la mayor especificidad en equipos de ordeño dentro de Argentina son líneas medias, también hay líneas bajas. En los últimos años entraron varios tambos rotativos y lo último ahora es la incorporación de los robots o la robótica en los sistemas de ordeño. Ya tenemos funcionando robots en Argentina en sistemas semipastoriles o pastoriles con encierro en determinado momento del día y tenemos también próximamente poniendo en marcha sistemas en compost y acabamos de poner en marcha un sistema bajo un galpón en Freestall. El corazón de todo este sistema de ganadería de precisión o de lechería de precisión se basa en un software que es el que comanda todos los equipos, ya sea líneas medias, rotativos, inclusive el robot, que es un software de gestión que este software lo que hace justamente es tomar todos los datos de la vaca en forma automática cada vez que se aproxima al tambo, cada vez que se va a ordeñar y los pasa todo a este sistema donde nos permite manejar la reproducción, ver cuando las vacas están en celo, cargar cuando la inseminamos, cargar cuando la hacemos tacto, manejar la nutrición, dar específicamente la cantidad de alimento que deseamos para cada vaca de acuerdo al momento de lactancia y su nivel de producción y manejar también todos los datos productivos que nos permiten diferenciar rodeos. Acá podemos hacer un rodeo por vaca con un manejo totalmente individual a pesar de que las vacas están todas juntas. Este software se llama DELPRO y es el que reúne en sí todas las condiciones producción, reproducción, nutrición y manejo del rodeo haciendo a partes inteligentes de las vacas, manejando puertas inteligentes. El año que viene se va a estar lanzando un sistema nuevo en Argentina que es complementario con el DELPRO que se llama Her Navigator, que es un sistema que permite agrupar las vacas de todo un rodeo en grupos virtuales donde podemos ver vacas a tratar por problemas de ubre, vacas a inseminar o vacas para apartar por temas reproductivos, vacas a tratar por temas en lo que es la parte a nutrición, es decir, por ejemplo, vacas que empiecen a tener un problema de acidez porque tienen una dieta que no está bien balanceada y para cada grupo de vacas, es decir, ya viene con un protocolo de trabajo predeterminado porque es un sistema que es proactivo, detecta los problemas antes de que estos sean visuales y antes de que ocurran. Ya vienen con un protocolo específico para solucionar la mayoría de estos problemas antes de que ocurran y evitar así gastos veterinarios y pérdidas de producción. El objetivo de todo esto es aumentar la eficiencia, aumentar la productividad de los rodeos lecheros y fundamentalmente darle las herramientas al productor para que tenga control de todo lo que sucede en su establecimiento. Hoy el manejo de la información es la que da el poder necesario para que el productor pueda tomar las decisiones correctas de manera anticipada, o sea, de manera proactiva y de esa manera pueda mejorar la rentabilidad y pueda tener un sistema de producción sustentable. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.